La orden jesuita, con todo su subterfugio, engaño y maldad, causó que Europa aborreciera lo que ellos percibían como cristianismo. Cuando los católicos mantenían a la gente presa en su ignorancia para poder satisfacer su lujuria por el poder durante la era oscura, cuando emprendieron las cruzadas y las diferentes inquisiciones, imponiendo tortura y muerte sobre todo aquel que no se ajustara a su fe, cuando juntaban riquezas a costillas de la gente inocente, utilizando la extorsión, el temor y la intimidación, todo esto fue perpetrado bajo la bandera de la cruz cristiana. Cuando cometieron sus atrocidades, lo hicieron utilizando el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando la gente vio todo esto, creyeron que veían al verdadero cristianismo. Cuando veían a los jesuitas, creían ver una orden cristiana. Cuando veían al catolicismo, creían ver la verdadera fe, la obra natural de la religión de Dios, causando que se opusieran a tal Dios. Esta ira, en contra de la maldad de los jesuitas y del catolicismo, inició un movimiento llamado el alumbramiento o la ilustración. Hoy en día, la reputación de Dios aún continúa injustamente dañada por los actos cometidos por los jesuitas y por los católicos. Por ejemplo, cuando un cristiano habla en contra de un terrorista musulmán por hacer explotar edificios en el nombre de Alá, es común escuchar, bueno, los cristianos no son necesariamente inocentes. ¿Acaso no organizaron las cruzadas o acaso no ordenaron la Inquisición? Ante tal cuestionamiento, muchos cristianos se quedan sin respuesta o sienten que tal vez deban defender las cruzadas o tal vez traten de verlo como una pequeña mancha en la historia del cristianismo. El hecho es que las cruzadas no fueron para nada cristianas, fueron campañas católicas y, como espero que hayamos aprendido en la sección anterior, cristianismo y catolicismo son cosas muy distintas. También hemos visto sólida evidencia de que gran número de las personas torturadas y asesinadas por la Inquisición católica de hecho eran verdaderos y fieles cristianos. No podemos decir que los cristianos siempre se han comportado de manera impecable, pero la causa detrás del catolicismo son sus verdaderos dioses, Baal, Acera y finalmente Lucifer o Satanás. Como hemos visto, la orden jesuita en particular estaba dedicada a la diosa Acera, pero muchos cristianos aún no lo comprenden y mucho menos aquellos quienes no son cristianos y esperamos haber ayudado a aclarar este asunto. Podemos pensar en los jesuitas como atacantes suicidas espirituales. Si bien todas las naciones de Europa se volvieron en contra de ellos y los expulsaron de cada país y ellos arruinaron su propia reputación, aún así, para Satanás lo importante es que junto con su propia reputación también dañaron la reputación de Dios. La gente se volvió en contra del Dios que creían que los jesuitas representaban. Fue una típica táctica de la quinta columna. Los jesuitas pretendieron ser parte de aquello que ellos deseaban destruir. Fue así que en el siglo XVIII, por primera vez en la historia mundial, en un intento por escapar del tormento religioso que los había afligido desde el ascenso al poder de la iglesia católica, la gente intentó crear una sociedad sin Dios, que fuera libre de la corrupción y la tiranía a la cual los había sometido durante tanto tiempo la iglesia católica. En ocasiones vemos al alumbramiento, mejor conocido en el mundo hispano parlante como la ilustración, como un movimiento neutral que buscaba el razonamiento y la ciencia como una lógica evolución del género humano. Algo así como un súbito momento en el que se enciende una luz en nuestras cabezas dándonos cuenta que creer en Dios es ridículo, pero la verdad es que fue una reacción hacia algo específico. Primeramente era un movimiento antidiós y eso se vuelve claro cuando leemos lo que escriben y piensan los líderes intelectuales de la ilustración. Voltaire dijo Notarás que en todas las disputas entre los cristianos, desde que nació la iglesia, Roma siempre ha favorecido las doctrinas que más subyugan a la mente humana y aniquilan la razón. Como ya sabemos, la Inquisición es un admirable invento cristiano para hacer que el papa y los monjes se vuelvan más poderosos y convertir el reino entero en uno lleno de hipócritas. Voltaire también dijo Cada hombre sensible, cada hombre honorable debe ver la secta cristiana con horror. George Wells dijo La maldad más grande en el mundo hoy es la religión cristiana. En todo el mundo existe la ignorancia y el prejuicio, pero lo de mayor complejidad en estas cosas, con el prestigio más extenso y el enredo más íntimo con las instituciones tradicionales es la iglesia católica romana. Le presenta muchas caras al mundo, pero en todas partes es sistemática en su lucha en contra de la libertad. Notemos como las palabras cristiano, Roma e iglesia católica se usan en forma intercambiable para referirse a lo mismo. Estas citas nos muestran claramente el hecho de que los intelectuales de la iluminación no veían distinción entre cristianismo y catolicismo. Principalmente veían las atrocidades cometidas por la iglesia católica, diciendo que si ese era el resultado final de la religión de Dios, la solución estaba en abandonar tal espantoso Dios, buscando las respuestas en la ciencia y el conocimiento, poniendo al ser humano en el centro de todas las cosas. Y al igual que Adán y Eva, abandonaron el árbol de la vida, poniendo su esperanza en el árbol del conocimiento, sin ver que habían sido engañados por la serpiente, que susurró en sus oídos que Dios era una injusta divinidad de odio, sin darse cuenta que esa serpiente intentaba mantener sus mentes en la oscuridad y en la ignorancia. Aquellos primeros hombres de la ilustración se enfrentaron a un problema muy grande en su intento de crear una sociedad libre de Dios, notando que al quitar a Dios del cuadro, verdaderamente no tenían una respuesta a la pregunta de cómo comenzó todo y del origen de las cosas. La idea de la evolución, que sugiere que todas las cosas pueden explicarse sin necesidad de creador alguno, no tuvo aceptación pública hasta que en 1859 Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies. Fue así que en los 100 años anteriores al libro, aunque los intelectuales de la ilustración querían abandonar completamente al Dios cristiano, siendo intelectualmente honestos, no podían. Aún necesitaban la acción de algún tipo de poder superior para poder explicar la existencia del mundo. El mundo no podía tan solo haber aparecido espontáneamente, algo debió causar su existencia. No habían alternativas a Dios que fueran sensatas, pudiendo respaldarse con la razón y la ciencia que tenían disponibles en esos tiempos. Así que muchos de ellos entraron a un sistema de creencias llamado deísmo.